En 1924, siendo Mussolini presidente del Consejo de Ministros Reales de Italia, cargo que ocupará hasta 1943, se inició una campaña para erradicar la mafia siciliana, utilizando tanto a los carabinieri, la policía y a miembros del ejército. Al mando de las operaciones estaba un hombre apodado el prefecto de Hierro, César Emori. César Emori era un huérfano criado en Pavia, nacido en diciembre de 1871. Cuando tuvo la edad, se alistó en la Academia Militar de Turín, pero al no poder aportar el dinero necesario para ascender oficial, abandona el cuerpo y se unió a la policía estatal. En 1915 ascendió a vicecomisario, siendo destinado a Florencia. En aquellos años, el crimen organizado fue extendiéndose otra vez por Sicilia, especialmente al término de la Primera Guerra Mundial, que envió a su aldo licenciados o heridos, todos aquellos desempleados, que encontraron una salida fácil a su situación en las filas de la mafia. En 1920 hacienda comisario y recibe la medalla de plata al valor, pasando a ser destinado a Turín. Pasó también por Roma y finalmente ocupó la oficina del prefecto de Bolonia. En Bolonia, fue uno de los pocos jefes de la policía que actuó en contra de las escuadras fascistas, realizando detenciones por violencia y desórdenes públicos. Mori detenía a cualquiera que no respetara la ley, sean comunistas, socialistas o fascistas. Tras el ascenso de Mussolini al poder a finales de 1922, presentó su dimisión y se retiró a Florencia. En 1924, el ministro del Interior requirió su vuelta a la acción alegando su compromiso para con la patria. Mori accedió, siendo nombrado prefecto de Trapani, Sicilia. Su primera medida en Trapani fue la retirada inmediata de todos los permisos de armas, estableciendo un nuevo método de licencias. En 1925, un año después, Mussolini designó a César Mori como prefecto de Palermo, con poderes sobre toda la policía de Sicilia. Mussolini fue claro con el nuevo prefecto. Utilice todos los medios posibles para restablecer la autoridad del Estado en Sicilia, y si las leyes vigentes le impiden actuar a su manera, no será problema. Para ello, podemos cambiar las leyes. El Estado fascista quería demostrar a la población que el Estado era más poderoso que la cosa nostra, y que no podía existir un Estado dentro de otro Estado. Para ese entonces, la mafia cometía todo tipo de crímenes, y todo aquel que se atreviera a denunciar frente a las autoridades, terminaba siendo asesinado. Esto, en el mejor de los casos. En los primeros días, Mori se encontró con una anarquía total, y los habitantes no querían colaborar denunciando a los delincuentes, ya que temían represalias. Pero el prefecto, con sus tácticas efectivas, poco a poco iba restableciendo el orden. En los primeros meses, en Palermo, realizó unos 500 arrestos. El 1 de enero de 1926, realizó lo que probablemente fue su acción más famosa, el Sitio de Ganji, un pequeño pueblo a la jafuera de Palermo, que utilizaban como fortín varias bandas criminales. Con numerosos hombres de los carabinieri y de la policía, asaltaron casa por casa, arrestando a bandidos, mafiosos y fugitivos. Entre sus métodos, podemos decir, que capturaba familiares de mafiosos como rehenes, incluyendo niños, ancianos o mujeres, por obligarlos a hacer a los sospechosos a entregarse. También sitiaba pequeñas aldeas, que utilizaban como escondite las bandas, y luego las tomaba por asalto con tropas y carabinieri al puro estilo militar. Confiscaba las propiedades de los mafiosos, propinaba palizas en público a jefes locales y sacrificando públicamente su ganado. Al final, muchos miembros de la mafia cooperaban voluntariamente con Mori, para asegurar así su protección. Miembros de la mafia, que antes tenían el poder, se veían ahora en una situación de extrema vergüenza. Algunos de los mafiosos terminarían suicidándose, al no poder soportar tal humillación. Esto le sirve al régimen para no solo atrapar a mafiosos, sino también a opositorios socialistas y comunistas, que tenían contacto directo con la mafia. Para 1927, ya habían arrestado y encarcelado a Don Vito Casio Ferro, jefe de la mafia siciliana, y de la Cosa Nostra estadounidense, por aquel entonces. Entre los años 1924 y 1928, más de 11.000 sospechosos habían sido arrestados, donde 1.200 fueron juzgados y condenados. A los restantes se les dio exilio del país. La tasa de homicidio en Sicilia se redujo drásticamente, y los terratenientes pudieron aumentar sus alquileres legales sin tener que pagar impuestos a la mafia. Muchas figuras de la Cosa Nostra huyeron forzados a los Estados Unidos. Italia había ganado una gran batalla contra la mafia, pero lejos que estaba de destruirla. En 1929, tras ser nombrado senador del reino, y recibir el título honorario de Derecho por la Universidad de Palermo, fue apartado del servicio activo. Unos meses más tarde, en junio de 1929, aparecería la orden para considerar al ex-prefecto héroe nacional. La influencia de los mafiosos italianos exiliados en Estados Unidos serían aprovechados para la invasión aliada en 1943. En la Segunda Guerra Mundial, las tropas galeadas desembarcaron en Sicilia, dando como resultado una anarquía absoluta. Los reclusos fueron liberados de las cárceles, lo que resultó el regreso de la delincuencia y un próspero mercado negro. Sicilia volvía poco a poco a lo que era antes. Las tropas galeadas liberarían Sicilia del control fascista, pero la mafia tenía su propia agenda, restablecer su control sobre la isla. Tras la guerra, continuaron sus carreras criminales sin problemas. Otros pasaron a ocupar cargos públicos en el nuevo orden establecido. El prefecto morirá un año antes de la invasión aliada, en 1942, pero su trabajo al servicio de la sociedad civil nunca se ha ido olvidando. El único hombre capaz de cortar las alas a la mafia y mantener la raya durante al menos 10 años. Mori escribirá sus memorias en 1932, bajo el título En desacuerdo con la mafia. En desacuerdo con la mafia. En desacuerdo con la mafia. En desacuerdo con la mafia.